El economista Luis Murillo afirma que el tema de las exoneraciones y exenciones no son las más adecuadas para Nicaragua. Porque no basta únicamente con tener la partida de los 1.600 millones de dólares, sino que se necesita detrás de ello una justificación de carácter técnica, análisis de sensibilidad para justificar si los productos realmente merecen o las empresas merecen esos subsidios, exenciones y exoneraciones y no debe de permanecer más allá de 4 o 5 años. Sin embargo, en este país la mayor parte de la empresa privada que es la que accede a esos recursos se ha acostumbrado a recibir esa cantidad de recursos y prácticamente no ha mejorado su competitividad. Murillo agrega que hay que analizar dos cosas. Uno, a como está el sistema y a como se han acostumbrado los grandes empresarios, normalmente si te quitan de la noche a la mañana esos recursos, tus costos de producción se te van a encarecer porque no te has preparado para ser competitivo. Y creo que la pregunta y el debate de fondo debería ser modificar ese sistema de tal manera de que esos recursos sean dirigidos hacia aquellos sectores y productos que lo necesitan para mejorar la competitividad no solo de las empresas sino del país. Noticias 12, Darlen Tellez.